Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Ceneco. Seguimos haciendo reacciones en esta vuelta, señores. Nos fuimos con Thalía, Luis Fonsi y Laura Pausini en los Grammys, señores. Así que vamos a ver qué tal interpretaron estos tremendos artistas. Recuerda que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright y también le pido que me regalen un like, que es muy importante, señores. ¡Vamos allá! Ok, ahora recuerdo que es un homenaje a este señor, Marco Antonio Solís. Ok. Thalía. Hay que decir algo, señores. Sabemos que Thalía no tiene la recontravoz súper alta ni una voz súper épica, es la realidad. Pero sí tiene un carisma genial y también la pequeñita voz que ella tiene da para todo, señores. O sea, ella tiene una voz muy bonita, muy melódica y llena, ¿saben? Hay muchas canciones de ella que se han hecho icónicas y a mí me encantan. Luis Fonsi. Bálvaro. La gente pasa y pasa siempre tan igual. Otro nivel. Laura Pausini. Bueno, vamos a empezar con Luis Fonsi. Estudió ópera. Muy duro Luis Fonsi. Pero creo que cuando hablamos ya de Laura Pausini ya es otro nivel, otro rango de voz. A pesar de que ella sea mujer, es increíble la voz de ella. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. ¿Saben cuál es el problema de los Grammys? Que los artistas tienen que cantar en vivo, pero en vivo, señores. Y hay muchos artistas que son de estudio. Usted lo ve cantando en estudio espectacular, pero en vivo son un desastre. Entonces, aquí lo escuchamos a los tres cantando en vivo y para mí, por ahora, lo están haciendo bien. No están haciendo algo fuera de lo normal, algo de que, wow, qué espectacular, pero están cantando decentemente los tres, ¿saben? No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. Ok, Thalía, lo hizo súper bien ahí. Laura Pausini, sabemos que va a tener ese rango para allá arriba en esa canción que es normal para el timbre de voz de ella, pero Thalía ahí, yo quería ver cómo le iba a hacer y lo hizo súper bien. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde está Si no te hubieras ido, sería tan feliz Nada más difícil que vivir sin ti Ok, no sé qué es lo que está pasando porque no están cantando mal pero siento como un ambiente un poco pesado entre ellos tres. No lo veo compenetrados a ninguno. Es una percepción mía, señores. No sé si estoy mal, pero veo algo extraño en ello. No sé. No lo veo bien acoplados, pero no en la voz, sino entre el aura de ello. No sé cómo explicarlo, pero por ahí va la cosa. Ok, aquí vamos a darle un poquito hacia atrás ahí, lo que hizo Luis Fonsi y Thalía. No sé dónde estás Bárbaro, lo que hizo Thalía ahí estuvo muy bien, ¿eh? Me gustó mucho. Si no te hubieras ido, sería tan feliz Ok, en primer lugar quiero que tú me dejes en los comentarios qué te pareció la presentación realmente. Lo que yo opino es simple. No sentí que me llegara la canción al alma. Siento que la canción, como que ellos no querían cantarla, por decirlo así, de esa manera. No lo sentí compenetrados. No hubo desafinamiento y cosas así de que yo me percate de eso. Pero no sentí como cuando tú subes un escenario a darlo todo. Siento como que no se vio que tú digas ¡Wow! ¡Qué espectacular! Cantaron los tres. Me llegó al corazón. No lo siento así. Pero usted en los comentarios déjeme su opinión. Y otra canción que usted quiera que yo reaccione es de Thalía, de Luis Fonsi o Laura Pausini. Y nosotros la vamos a hacer. Así que ya tú chaves. ¡Gracias!